Mi nombre es Andrés Lombana Bermúdez, soy un fellow en el Berman Klein Center for Internet and Society y también soy como investigador asociado a un centro que se llama Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y Sur en Bogotá, Colombia. Uno de los mayores problemas que tiene AI es que en algunos países que están en vías de desarrollo no hemos conseguido tener una capacidad humana y también técnica para desarrollar este tipo de tecnologías y herramientas. Es por eso que necesitamos desarrollar como colaboración en centros que están en el sur global con el norte y con lugares donde el AI ha sido desarrollado de maneras más avanzadas para así nosotros poder implementar estas tecnologías para solucionar problemas que nuestros países y nuestras regiones tienen. Esto puede además ayudar a que problemas que tiene a escala global sean solucionados con innovación y creatividad viniendo de países en vías de desarrollo y no solo en países que tienen tecnologías avanzadas o una ciencia muy avanzada. En la región latinoamericana, por ejemplo, tenemos gran potencial para hacer investigación con tecnologías desarrolladas en nuestros países y tratar de implementar los nuevos desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en campos como paz, inclusión y diversidad, tenemos una riqueza de casos que seguramente no los encontraremos en el norte global. Es por eso que hacer un fortalecimiento de la capacidad de investigación humana, capacidad también en cultura e información sobre estos temas, puede ayudar a desarrollar este campo de investigación y hacer una inteligencia artificial más inclusiva, más diversa y más justa para todos. ¡Gracias!